¡Ey! ¿Qué pasa chabrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de nada, no es un nuevo episodio de nada realmente. Es el fin de FIFA 16, ¿vale? Tal cual, es que hoy acabamos FIFA 16, ¿vale? Y lo vamos a hacer con un food wrap, ¿vale? Ya que no he hecho muchos durante este año y muchos me lo pedíais, pues venga vamos a hacer un food wrap y así además pues intento sacarme el platino del FIFA, ¿no? Que siempre es algo que intento hacer. Vale, a ver, a ver, a ver. No voy a ir a por plantilla de 193 ni nada de eso. Si sale, sale, pero... Voy a por la victoria, ¿vale? Voy a intentar ganar a Gansotra. A ver, creo que lo mejor es esta, la 4-3-2-1. Vale, pues a ver, que me toca un buen capitán. Vale, ¿tenemos algo mirando? No, venga, vamos a tirarnos por Messi, ¿no? Vamos a tirarnos por Messi y aquí pues, mira, no estoy mirando pero me ha salido... No, 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 por favor. ¿Esto qué es, tío? Madre mía, qué destrozo. Vamos a pillar a Izquierdo, que tiene aquí todo el país. Y bueno, ya que no me ha salido Cristiano, dame... Vale, vale. Millo Bale. Madre mía. Hemos empezado bien, ¿eh? Bueno, fallado izquierdo, pero hemos empezado bien. Aquí ya me sale un Guini, está un Madrid. No, 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 no. Ya, ya aquí me sale... Van Jink, que le voy a coger a Van Jink, que es un gran jugador y me gusta mucho. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Este quién es? ¿Este es Marcelo Díaz? ¿Este es el jugador que en FIFA 17 tiene 80 de media? Puede ser, puede ser. Pero bueno, pero este centro de campo, este centro de campo es un cachondeo. Voy a pillar a Quedira. Voy a pillar a Quedira. Vale, me baja la química. Pues nada, pues lo dejo así, pero vaya que... Esto es un destrozo, el centro de campo es un destrozo. Dame a Marcelo. Vale, me da a Marcelo, pero también me da a Fabio con entrada. Vale, vamos a pillar a Coedira. En la derecha, pues Alves o Carvajal o... Bueno, Mario Gaspar, Mario Gaspar. Es un buen jugador. Y de hecho, si no recuerdo mal, fue mi primer lateral derecho en el juego. Vale, ahora en la defensa, Mateo... Mateo o Mustafi. Mateo, Mateo. Mateo es mejor. En la vida real no, pero en el juego sí. Vale, Kostielny o Varane. Pío Varane, ¿no? Seguramente Kostielny sea mejor, pero... Voy a pillar a Varane porque también hay que hacer química, ¿vale? Si no sale un portero francés, me vale. Sale Mandanda. Sale Mandanda, tío. Si no sale BBVA, pues sale Mandanda, que es francés. Y da ahí química con Varane y con Mathieu. Vale, el equipo está bien. Nos faltaría... Tres centrocampistas y un extremo izquierdo que... Que bueno, está por ahí un tal Cristiano Ronaldo, ¿no? Que podría salir. Vale, Buffon. Eh, ¿qué más? Coleman, hombre. Coleman, qué grande eres. Pilla Montoya. Voy a pillar a Montoya. A ver, esta estadística se ha sido un poco. Tiene más ritmo, pero tiene menos defensa y menos físico. Tiene más pase y más regate. Tiene menos tiro. Me gusta Perillo Gaspar. Me gusta Perillo Gaspar. Lo voy a dejar. Vale, siguiente... Garay ya del Valencia. Eh, no, no voy a pillar a Garay. Pero sí voy a pillar a Felipe Luis. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con Felipe Luis? Pues plantarlo aquí en medio. Y a unas malas, pues se podría cambiar con... Con Contrao, ¿no? Eh, si cambiaste con Quedira... No, 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 no. Para nada. Bueno, Felipe Luis ha ido de centrocampista. De falso centrocampista de momento. A ver, me sale Enzonzi y Berratti. Berratti es un gran jugador, pero no da química. Vale, con Enzonzi ya esto estaría solucionado. Bueno, falta un extremo, pero como va a salir Cristiano, ¿verdad? Vale, 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 vale. Me sale aquí ya algo potente, ¿no? Matuidi o Kakao. Matuidi, Matuidi. Vamos con Matuidi. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Muller e Iguain. Vamos con el Pipa. Vamos con el Pipa, que me da la misma química que Bale. Y ahora Bale, si lo pongo aquí, me da dos más. Vale. Algo más de química, sacamos ya. Bien, vamos con el siguiente. Y dame ya a Cristiano. No, no me dan todavía a Cristiano. Me tienen que dar a Cristiano, ¿eh? Que se dejen de tonterías. Voy a pillar a Pjanic. Y bueno, pues el equipo, ahí va, ¿no? 86 valoraciones. El equipo está en la mierda. Está en la mierda completamente, pero bueno. Como he dicho, no voy a por nada importante. Vale, me sale Marco Reus. Vale, vale, vale. Mejora la cosa. Mejora bastante la cosa con Marco Reus. ¿Me queréis dar ya, tío, un centrocampista de BBVA o qué? Bueno, a ver, tenemos a Carabajal. Voy a pillar a Carabajal. Y lo pongo por Mario Gaspar. Y Mario Gaspar lo podría poner por este, pero no. No lo voy a hacer. Vale, Mario Gaspar de momento se queda por aquí. Voy a cambiarlo con Montoya. Y baja la valoración. Pero si tienen la misma, tío. Bueno, da igual. Di María, Di María, venga. Di María y ya está. Que no hay más, tío. El Putraff está siendo una auténtica mierda. Quedan dos. No he salido el plata. Y no tengo el cristiano todavía. Vale, me sale Turán. Vale, Turán es clave. Turán es clave. Turán es el que me faltaba. Joder, que no tengo la química, tío. Que es que no tengo ni la química. Que es que no tengo ni la química. Que tengo un plata aquí metido. Pero, por favor. Que Fudraff es lamentable. Dame a Cristiano para acabar. No me dan a Cristiano. No me dan a Cristiano. Podría pillar a... Podría pillar a Maxwell, eh. Podría pillar a Maxwell e intentar ponerlo por ahí con Matuidi. A lo mejor me da química. Voy a probar. Vale, la cosa sería que... Voy a quitar a Manolo Díaz. A ver, perdemos nueve. Perdemos tres más. Y aquí ponemos a Matuidi. 95. Creo que es la misma. Creo que es la misma química. Y la verdad es que... Me quito al plata. Y pongo a Maxwell, que es mejor lateral que coentrado. No ha salido esto demasiado bien, eh. Estáis viendo que el Fudraff es una auténtica mierda. Mira que he hecho pocos Fudraff, eh. Pues mirad que malo me ha salido, de verdad. A ver, eh... Si pongo aquí a izquierdo... Pierde cuatro. Si pongo a Bale... No. Es mejor poner a Bale de extremo, no me preguntéis por qué, pero es mejor. Incluso... Si pongo a Di María, que es el falso... Pierde uno. Pierde uno. No sale rentable. No sale rentable. Royce tampoco, lógicamente, ¿no? Royce me da más. Hombre, para poner a izquierdo pongo a Royce, pero es que si pongo... Es mejor poner a EY y a Bale. Pues entonces, nada. Ha salido un Fudraff lamentable. Ni siquiera tenemos la química. Increíble, pero cierto. Y a ver, ¿quién quitó de aquí? El izquierdo. Y aquí está, el Fudraff. A lo mejor podría sacar más química. No lo sé, no lo sé. Puede que sí. A ver si cambio estos dos, no consigo nada. Cambio estos tampoco. Es que no, es que realmente no... Creo que no hay otra forma de sacar más química. Es que no me ha salido ningún centrocampista en condiciones. Bueno, me ha salido Matuidi, pero no es de la Liga BBVA. Y después arriba no me ha salido Cristiano. Que Cristiano sale en todos los Fudraff. Ha salido Cristiano de delantero centro. Y no lo he cogido. Increíble, ¿vale? Un Fudraff bastante lamentable, pero bueno, es lo que hay. A ver, un francés que nos va a dar un punto más de química. 96, 96, 96. Pues aquí lo tenéis, 88 de valoración y 96 de química. Un Fudraff bastante lamentable, pero con el que voy a intentar ganar, ¿vale? Voy a intentar ganar este Fudraff y... Y nada, ahora os dejaré con los partidos y eso. Bueno, el primer rival de Fudraff... Madre mía, es que mirad, es que mirad. Tres Totis. Tres Totis. A mí no me ha salido ni uno. Ni uno. Tres centrocampistas de la Liga BBVA, tío. Cristiano, Messi, Alves Totti, Marcelo Totti, Godin y Laporte en defensa, Rakit y Chief, Parejo y Crossy Man of the Match. Así no, ¿eh? Así no, ¿vale? Así no, tío. Es que así no, es que así no, tío. Así no. Vamos, sí voy a intentar ganar, ¿vale? Voy a intentarlo. Dios, Maxwell, Maxwell, tío. ¿Qué dices, tío? Vete a la mierda, hostia. Es que este juego es una mierda, tío. Es que este juego es una mierda. ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? La chetada que lleva, por favor. Mirad los pases, mirad los pases que dan. ¿Qué hacen? ¿Qué hace, wein? Mete a la mierda, tío. Es que este juego es una mierda. ¡No se puede jugar! No puedo jugar, tío. No puedo jugar. Mis jugadores no dan dos pases seguidos. Y este tío tiene menos química que yo incluso. Y mirad cómo juega, tío. Por favor, tío. Por favor. Es que es bestial, ¿eh? Es que es bestial. Es que es bestial, tío. Otra vez. Otra vez. Márcame otra vez. Márcame, márcame, tío. Márcame. Márcame porque es imposible que juegue yo. No puedo jugar. Pero ¿se puede saber qué es eso? ¿Se puede saber qué es esto? ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Es que no lo entiendo. Es que no entiendo nada. Es que no entiendo este juego. Este juego le ha preparado el partido a él. Que ha conseguido sorprender a la defensa. ¡Tío, por favor! Pero ¿cuántos rebotes se va a llevar? Pero ¿cuántos rebotes se va a llevar? ¿Dónde está, tío? Pero míralo, míralo, míralo. Míralo. Si es que he regalado. Si es que he regalado completamente, tío. Nada, márcame gol. Márcame gol. Es que eres muy malo. Es que eres malísimo, tío. Eres malísimo. Eres malísimo. Venga, venga, venga. Es que es bestial, tío. Es que es bestial. Es bestial, chaval. Tío, tío, tío. Ya basta. Ya basta. He luchado contra el Handicap por última vez. Pero es que no lo aguanto más. No lo aguanto más. No lo aguanto más. No aguanto más este juego. Y espero, espero, de verdad lo digo, que no haya Handicap en FIFA 17. Por favor. Por favor. Y... Y... Y...